Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Aquí estamos, Planeta Tierra, desde Montevideo, Uruguay. Bueno, es un gusto poder hacer unos breves comentarios de presentación de esta actividad. En realidad, vamos a realizar este seminario a cargo de Leonardo Schwarzstein, Las Relaciones Laborales en Tiempos de Pandemia, Sindicatos, Empresarios y Gobiernos Vistos desde el Modelo de Identidad. Este seminario se origina en el contexto de estos intercambios que estamos teniendo en este año 2020. A partir de una conversación con Leonardo respecto a la aplicación del modelo de identidad y reflexiones respecto al trabajo con distintas organizaciones y particularmente con organizaciones sindicales. Leonardo, simultáneamente a esta conversación, está realizando algunas actividades en Argentina que también con preocupaciones similares y nos propuso entonces, más que una conferencia o una exposición, simplemente organizar un seminario que nos va a llevar hoy hasta las 17 horas. Leonardo Schwarzstein es ingeniero industrial formado en Psicología Social junto a Enrique Pichón Riviere. una de las voces activas en los estudios de las organizaciones y el trabajo en América Latina y en las tres Américas, en Iberoamérica, desde hace ya varias décadas. particularmente su relación con el programa de Psicología de las organizaciones y el trabajo de la Universidad de la República de Uruguay tiene ya más en sus antecedentes más de 20 años y nos une la valoración, la importante valoración académica que tenemos del trabajo académico y profesional de Leonardo y, cómo no, el cariño. como les decía, esta actividad se originó a partir de esas preocupaciones, de buscar, en conversar con él sobre estos temas particularmente dentro del programa de organizaciones y el trabajo de nuestra facultad en el grupo de investigación que está centrado en los estudios de POT y gobierno organizacional. allí estamos vinculados con tres proyectos muy importantes para nosotros en este momento uno, el que refiere junto con el PIT-CNT, la central de trabajadores el estudio del desarrollo de las capacidades en las organizaciones sindicales en el Uruguay otro estudio, otra investigación que estamos realizando junto, financiado con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay acerca de la toma de decisiones en el uso de fuentes energéticas en el hogar y en pequeñas empresas y, a su vez, que es muy importante, el grupo participa de un semillero interdisciplinario con diversos grupos de profesionales e investigadores de varias facultades de la Universidad de la República acerca de los estudios sobre la organización del trabajo. Bien, sin más vueltas, bienvenidas y bienvenidos a todos y le doy la palabra a Leonardo para comenzar. Bueno, muchas gracias Luis por la presentación y por la invitación muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes por estar aquí presentes Gracias, Luis. Cuando Luis me propuso hacer una actividad conjunta mi respuesta siempre viene antes del afecto que del pensamiento así que yo digo que sí, sin saber de qué se trata y hemos convenido en hacer esta presentación acerca del momento que están atravesando las relaciones laborales en función de esta emergencia y sí, efectivamente, yo le propuse a Luis que lo hiciéramos porque dentro de poquito tiempo tengo otra presentación más centrada en las gerencias o direcciones de recursos humanos y sus quehaceres en esta situación. Entonces me pareció a mí interesante trabajar previamente esta perspectiva de las relaciones laborales que lo que tiene es una mirada más ecosistémica acerca de lo que está sucediendo. También Luis me dio a elegir entre dos formatos uno que era más breve, de una hora y media y uno de tres horas y como yo ando transitando esta cuarentena a la cual estamos sometidos aquí en Argentina y en particular en el área metropolitana y el Gran Buenos Aires porque otros lugares del país no tienen tantas restricciones digo que la estoy transitando pausadamente y yendo más en profundidad que en extensión así es que te propuse que hiciéramos este seminario de tres horas y lo que va a tener este seminario es un dispositivo para el cual me va a ayudar seguramente Valeria porque Valeria yo no estoy viendo a pesar de que soy coadministrador no veo las breakout rooms en mi panel luego en todo caso vamos a ver cómo hacemos pero como tres horas son absolutamente insoportables en cualquier contexto y con cualquier herramienta el dispositivo que tenemos preparado es uno por el cual yo haré una presentación inicial y luego les hemos anticipado unas consignas de trabajo ustedes si la tecnología lo permite van a ir a unas salitas donde en grupos somos en este momento 55 más o menos en grupos de 7 personas cada uno van a recorrer esas consignas de trabajo que son consignas y preguntas guía no tienen que atenerse estrictamente a ellas y luego cuando vuelvan las van a consignar en el chat y uno de ustedes uno en cada grupo se hará portavoz y nos irá contando qué fue lo que estuvieron trabajando y de esa manera vamos a anudar un intercambio que terminará cerca de las 5 de la tarde con algunas conclusiones eventualmente acerca de nuestra actividad yo voy a tener las consignas en pantalla en la presentación y las voy a explicar detalladamente cuando llegue el momento cuando termine la presentación así es que antes de ir a la presentación también debería señalarles como la propuesta es acerca del modelo de identidad en realidad voy a empezar a compartir la pantalla para que ustedes vean ven ustedes que hay como una pequeña variación sobre el título que había señalado Luis ese título dice ahora la pandemia como analizador de las relaciones laborales porque en rigor de verdad yo voy a usar la pandemia como excusa y creo que estamos todos un poco saturados de que la pandemia sea omnipresente en cada uno de los encuentros y las conversaciones y si bien esto no va a ser enteramente una excepción la pandemia no es el actor principal en esta presentación sino que son las relaciones laborales vistas desde el modelo de identidad y este como ven esto sum 22 del 7 del 20 es una señal de los tiempos que corren esta presentación yo la comencé a preparar con bastante anticipación en realidad estuvimos hablando con Julio sobre principio perdón con Luis sobre principio del mes de julio incluso fines del mes de junio fue nuestro primer intercambio y entonces yo la comencé a preparar anticipadamente en la idea de ir afinándola luego me pasó que me agarró a sobrecarga de trabajo como suele pasar en estos tiempos sobrecarga de trabajo digital y entonces la tuve que abandonar y la retomé hace un par de días y hubiera querido darle mayor redondeza a algunos de los conceptos y sobre todo de los gráficos no lo pude sintetizar con lo cual ustedes van a encontrar cierto grado de redundancia en esta presentación pero bueno Luis hizo mención a mi formación con Enrique Pichón Riviere y Enrique siempre citaba y realzaba la redundancia como un recurso en lo que es los procesos de enseñanza y aprendizaje así que eventualmente pasaremos por los mismos conceptos en un par de pantallas y los iremos reforzando en la medida que los transitemos la primera déjenme que vea cómo puedo pasar perdón me fui para esto es un punteo de los contenidos me olvidé de aclarar perdón que Valeria va a estar moderando el chat de modo tal yo no lo voy a estar viendo pero ustedes sí pueden ir volcando allí comentarios preguntas y Valeria si lo estima necesario me irá realimentando con lo que allí transcurra y luego mientras ustedes estén trabajando en las salitas yo voy a estar mirando eso como para poder retomar las inquietudes que ustedes allí expresen entonces el primer punto es caracterizar las relaciones laborales y tratar de entender el ecosistema organizacional dentro del cual transcurren presentación de modelos de análisis el de la psicología de los ecosistemas organizacionales digitales va a ser una brevísima y simple mención si voy a traer un esquema que yo presenté en un libro sobre inteligencia social de las organizaciones y desde ya que mucho acerca de la aplicación del modelo de identidad a estas relaciones inevitablemente citarles algunos antecedentes la situación actual en el mundo y en latinoamérica y en argentina tengan en cuenta ustedes que si bien yo he tratado de enfocar los procesos regionales mi referente más inmediato es argentina y en algunos casos se me desliza un cierto orden de generalización que no corresponde algunas cuestiones institucionales y de allí institucionales entre comillas porque me refiero me voy a referir a aspectos que tienen que ver con los marcos conceptuales desarrollados por el institucionalismo francés de Louroux La Passat Guattari Mendel luego si el modelo de identidad una brevísima presentación porque yo no sé cuánto cada uno de ustedes de los presentes sabe y conoce acerca de ese modelo así que voy a hacer una presentación muy sucinta y luego dedicarme más a aplicarlo al esquema de las relaciones laborales y usar el tema de la aceleración del teletrabajo como un analizador de lo que ha ocurrido en las relaciones laborales en el contexto de la pandemia palabras claves que van a estar presentes en esta presentación y cuando digo palabras clave digo muchas veces aunque no las esté refiriendo explícitamente van a estar siempre en el trasfondo de lo que estoy hablando la palabra negociación y sus aspectos hay autores uno en particular Noel Tiche que ha trabajado el tema de los aspectos técnicos políticos y culturales de los procesos de negociación la noción de discurso de Habermas como argumentación en torno de pretensiones de validez que se han hecho problemáticas y en estas negociaciones y vamos a ver cuáles son los parámetros por los cuales se rigen estas negociaciones siempre hay pretensiones de validez que se hacen problemáticas y que se tematizan desde la perspectiva empresarial desde la perspectiva sindical y desde la perspectiva de gobierno luego esta famosa se ha hecho mucho más famosa ahora palabra protocolo que allí hay alguna etimología que alude a su formalización y al tema de datos de autentificación y de sus múltiples significados lo que rescaté allí es secuencia detallada de un proceso de actuación científica técnica médica estamos rodeados en este momento por protocolos básicamente de bioseguridad pero no solo así que de eso vamos a estar trabajando y hay un orden de negociación y de discurso en torno a los protocolos con lo cual estos significantes se van anudando entre sí la también tristemente tal vez famosa palabra en toda esta emergencia que es el tema de normalidad o de nueva normalidad aludiendo por normalidad a cierto grado en el sentido de Foucault de cierto grado de disciplinamiento que va surgiendo en la misma medida que se van asentando ciertas prácticas y no todas ellas que asumimos de carácter voluntario el tema de seguridad debería haber puesto aquí su par dialéctico seguridad y riesgo cuando hablamos de seguridad hablamos de riesgo y riesgo no es solamente la mitigación o el ensalzamiento asumir el riesgo gestionar el riesgo no es sólo enaltecer la seguridad sino que gestionar el riesgo tiene aspectos positivos por sí mismo algo de esto vamos a decir y una palabra allí previsión que alude también a varios aspectos previsión en el sentido de planificación y de cómo esto nos agarró desprevenidos a pesar de los avisos que teníamos de que podía ocurrir pero también si hablamos de relaciones laborales el significado aquí de previsión social y mucho de lo que está pasando y de cómo se están movilizando las fuerzas de trabajo en esta emergencia tiene que ver con la previsión o con la imprevisión con respecto a lo que tiene que ver con los contratos laborales me refiero no sólo a los formales obviamente sino también a los informales a mí me precedió en esta actividad hace dos semanas un colega abogado colega no digo por disciplinariamente sino colega docente que estuvo haciendo ya una caracterización de las relaciones laborales yo me permití hacer este esquema donde como ustedes ven aquí en el centro figura el tema de las relaciones laborales que alude a la existencia de contratos laborales y estos contratos podríamos a riesgo de ser excesivamente simplificadores decir que hay contratos legales formales registrados autentificados y hay toda otra digamos vertiente que es la del contrato psicológico que hemos trabajado en otras ocasiones con la cártera de psicología de las organizaciones y el trabajo extensamente las relaciones laborales en general hacen referencia explícita a los contratos legales pero no deja de ser a mi juicio tan importante como ello el hecho de que también tratan acerca de los contratos psicológicos por supuesto que cuando hablamos aquí de contrato lo que tenemos que pensar es que existen por lo menos dos niveles de recursividad hay un nivel que está en el contrato entre el empresario o la empresa y los trabajadores particulares y hay otro nivel que es el contrato colectivo de trabajo que está en el nivel de las asociaciones sindicales y las asociaciones gremiales empresarias tuteladas en cierto modo por órganos de gobierno en particular ministerios de trabajo y ese es un nivel colectivo del contrato entonces esas por lo menos esas son las dos dimensiones que tienen las relaciones laborales la de la empresa organización y la de una relación contractual entre empleadores asociaciones gremiales de empleadores y sindicatos desde ya que estas relaciones laborales este contrato laboral está enmarcado dentro de un contrato más amplio que es el contrato social nos podríamos remitir a Rousseau como para caracterizar este contrato social y decir entonces que está constituido por la ley de leyes que es la constitución todas las leyes normas decretos etc etc dentro de las cuales se encuadran estos contratos laborales que no pueden contradecir aquellos contratos sociales normativos más amplios y también tenemos en cierto modo correspondiente a esta perspectiva dinámica del contrato psicológico tenemos la perspectiva de los usos y de las costumbres y de la cultura que van constituyéndose en marcos de referencia dentro de los cuales van surgiendo los marcos normativos más formales incluso incluso tengamos en cuenta la división que existe entre sistemas normativos donde tenemos el sistema de códigos que rige en las culturas latinas y tenemos el sistema del common law de los usos y costumbres que rige en las culturas sajonas entonces esta la de la cultura es la perspectiva dinámica y esta es la perspectiva más estática de los contratos sociales yo me permití hacer referencia como estaba en la pantallita del temario a un desarrollo que yo hice en un libro que se llama la inteligencia social de las organizaciones porque me parece que tanto desde el punto de vista de las relaciones sociales como desde las relaciones laborales para que estos contratos funcionen satisfactoriamente a más de sus aspectos formales y muy ligado con sus aspectos dinámicos está el tema de la inteligencia social que fue caracterizado originalmente por un psicólogo americano que se llamaba Thorndike que es un concepto de 1920 aproximadamente caracterizado de esta manera como el estar bien con uno mismo y estar bien con los demás eso fue tomado luego por Howard Gardner el desarrollador de las inteligencias múltiples que lo siguió llamando inteligencia social y luego en su versión más de divulgación consumista lamentablemente lo tomó este concepto Daniel Goleman y lo transformó en inteligencia emocional quitándole a mi modo de ver este sustrato social que tiene más que ver con una perspectiva colectiva y política quedó reducido a mi juicio la inteligencia emocional un concepto más cerrado pero de todas maneras lo que aquí yo quiero señalar trayendo este concepto en esta pantalla es que insisto para que estos contratos y por ende para que las relaciones basadas en estos contratos funcionen bien esto es una condición necesaria tal vez no suficiente y puse aquí también condiciones de diseño y desempeño porque en ese libro que yo les mencioné de la inteligencia social de las organizaciones lo que yo traté de abordar es si hay condiciones de diseño y de desempeño en las organizaciones que favorezcan en este caso el funcionamiento satisfactorio de los contratos laborales a través del ejercicio de las prácticas vinculares de relaciones laborales y eso no depende solamente de cuestiones situacionales sino que también depende de condiciones de diseño y desempeño que rigen el funcionamiento de las asociaciones gremiales empresarias de los sindicatos y también de los órganos de gobierno que eventualmente tutelan esa relación voy a retomar algo de inteligencia social en esta pantalla ya que en ese libro al cual yo les hacía referencia he tomado y de alguna manera llevado un poquito más allá el desarrollo de un concepto de estrategias sociales que trajeron dos autores franceses que se llaman Tabatonis y Jarniou en un interesante libro allá por 1980 es un libro que tiene 40 años seguramente lamentablemente agotado y no vuelto a editar que se llama La sociodinámica un arte de gobernar y en ese libro esto es una versión libre esto ellos caracterizan tres estrategias sociales que son la estrategia asistencial la estrategia que ellos llaman de paritarismo y la estrategia que llaman de proyecto comunitario yo asocié estas tres estrategias a tres parámetros de diseño que un autor Robert Keidel dice que están siempre presentes en el diseño de las organizaciones y que los grafica de esta manera este es el parámetro de control hay uno que está por encima del otro uno que manda otro que obedece uno que decide otro que ejecuta y este a su vez controla lo que aquel ejecuta eso digamos tiene bastante que ver con la posición de una estrategia sociodinámica asistencial de control social en cierto modo luego digamos Keidel habla aquí de relaciones de autonomía donde hay una cuestión de paridad de las partes de allí la palabra paritarismo y esto está presente en toda América Latina prácticamente a nivel de cómo se denominan las negociaciones colectivas de trabajo que se llaman precisamente paritarias donde aquí lo que está en paridad son las asociaciones sindicales y las asociaciones gremiales empresariales y luego finalmente tenemos y fíjense que aquí es la primera vez que hay una intersección en el sentido de que esto era ellos y nosotros ellos y nosotros aquí hay un nosotros que es compartido y estas entonces son relaciones que Keidel denomina relaciones de cooperación y de allí que están asociadas a esto de proyecto comunitario en el sentido de que hay necesidades comunes que satisfacen las partes en esta relación de co-construcción de un nosotros y este esto yo lo he puesto porque me parece ah perdón están aquí las tensiones principales que se resuelven dentro de cada una de estas estrategias y están aquí estos tres círculos que están de alguna manera intersectados para decir que no hay estrategias puras sino que toda estrategia social y permítanme que yo empiece a asimilar todas las estrategias de relaciones laborales son estrategias sociales de allí que yo estoy presentando esto como un cuadro que define en principio cuál es el campo de estrategias posibles dentro de lo que son relaciones laborales entre empresarios y sindicatos entonces lo que quería decir es que no hay estrategias puras que aquello que yo señalé de acuerdo o desacuerdo tiene que ver con lo de la crítica la perspectiva crítica de Habermas y el hecho entonces de que hay pretensiones de validez con respecto a cada uno de estos parámetros que se hacen problemáticos y acerca de los cuales discutimos y argumentamos y las tensiones que rigen cada una de estas estrategias desde este lado tenemos la de control social yo dudé mucho que poner aquí este versus podría poner acá el libre albedrío del sujeto en relación a esa necesidad de control esto está muy en la base de la formulación de Rousseau del contrato social aquí tenemos una tensión que a esta sí le vamos a prestar mucha atención porque creo que ocurre en las relaciones laborales y en particular en este momento de desarrollo de la pandemia que son digamos la tensión que se establece entre confrontación y colaboración y lo que tenemos aquí es la tensión entre universalidad y particularidad podríamos también decir similitud y diversidad todo proyecto comunitario toda común unidad no excluye el hecho de que siempre está presente la diversidad de las partes y esto aplica particularmente a las relaciones laborales y luego finalmente en este punto verde estaría digamos lo que uno procura lograr cuando aborda cada una de estas estrategias y cuando las aborda dinámicamente de esta manera y es entonces que con la estrategia asistencial lo que se procura lograr es básicamente un clima de seguridad para todas las partes que en la de paritarismo por este valor de la autonomía lo que se procura es un espacio de libertad y el sostenimiento la sustentabilidad de un espacio de libertad y por lo que refiere a la cooperación lo que uno quisiera obtener es una dinámica de progreso esto me parece a mí que es una algo así como una hoja de ruta una carta de navegación de todas las posibilidades que tienen quienes trabajan en relaciones laborales a mi modo de ver y voy a ubicar luego esto en relación con el modelo de identidad pero creo que es un buen punto de partida para entender que se trata entonces no solamente de un aspecto vincular que obviamente es sumamente importante sino que también desde el punto de vista del dominio de los propósitos estas estrategias y su dinámica de relación entre ellas configuran también marcos propositivos diferentes por ecosistema y es simplemente una mención una enunciación una enumeración no voy a profundizar aquí obviamente están los trabajadores organizados eventualmente en sindicatos y las empresas que también pueden estar agrupadas en sus cámaras empresariales aquí están ya desde una perspectiva colectiva sindicatos y gremiales empresarias desde el punto de vista del estado hay distintos actores esta enumeración no es taxativa pero sin ninguna duda de los principales está el ministerio de trabajo están los organismos de la previsión social por eso estaba allí la palabra previsión dentro de las palabras clave de esta presentación están las aseguradoras de riesgos de trabajo que tienen en este momento un protagonismo importante a nivel de lo que tiene que ver con la bioseguridad a la cual nos expone como práctica la pandemia y están los poderes legislativo y judicial el legislativo porque es el que establece los marcos normativos el judicial porque es aquel que vela por el cumplimiento de esos marcos normativos están las organizaciones de la salud y en particular yo señalé esto en Argentina porque tenemos esta característica de que los sindicatos tienen a su vez obras sociales sindicales o sea organizaciones que atienden la salud de sus afiliados entonces de allí que las organizaciones de la salud son parte de este ecosistema y que cuando se negocian paritarias o sea cuando se negocian convenciones colectivas el aspecto de la salud está siempre presente y en particular a través de las obras sociales sindicales y de los aportes que tienen que hacer las empresas para el funcionamiento de estas obras sociales sindicales también los aportes que tienen que hacer sus afiliados también están las organizaciones de la educación en tanto y en cuanto en las relaciones laborales importan la formación técnica y la formación profesional las respectivas incumbencias esto es parte de la negociación de los contratos de trabajo y también otra particularidad eventualmente de aquí a Argentina pero reproducida según tengo entendido en otros países que los sindicatos tienen a su vez también emprendimientos turísticos y recreativos y entonces estas organizaciones turísticas y recreativas que eventualmente proveen beneficios a los afiliados y a los trabajadores de las empresas están entonces también incluidos dentro del ecosistema y son referidos cuando se negocian condiciones de trabajo cuestiones institucionales que tienen que ver con ese modelo del institucionalismo francés bueno yo he señalado para quienes me han escuchado en otras presentaciones esta palabrita extraña pan sincretismo de la economía y de la tecnología esto es que hay dos instituciones que son estas la economía y la tecnología a las cuales necesariamente hay que ser referencia porque en su desarrollo y en su evolución capturan y condicionan el desarrollo y la evolución de los modelos hegemónicos de las otras instituciones por ejemplo no se puede hablar de salud o no se puede hablar de educación sin hacer referencia al desarrollo y a los modelos hegemónicos de la economía y de la tecnología así que de allí la cuestión del pan sincretismo es como que estas dos instituciones imponen sentidos a los sentidos de los modelos hegemónicos de las otras instituciones en particular aquí dos educación y empleo que han sido cinceladas y modeladas muchas veces bajo el modelo de encierro casi diría yo muchas veces un sistema carcelario hay un antropólogo social canadiense Erwin Goffman que caracterizó en un libro Internados este concepto de instituciones totales que son aquellas instituciones donde se come se duerme se juega se trabaja sin salir de ellas y hay como una cierta tendencia al confinamiento y no me estoy refiriendo al confinamiento de la pandemia sino que digamos la educación transcurre en territorios cerrados hasta aquí esto en la pandemia se introduce una brecha y en un cierto movimiento de desterritorialización de la educación que sale de las puertas de la escuela y también digamos las organizaciones de empleo porque el cumplimiento de horarios la necesidad de pedir permisos para salir de permisos para faltar dan cuenta de un modelo hegemónico que tiene la vigencia de un territorio el trabajo es un lugar a donde se va y también en este sentido se ha introducido una grieta con los esquemas de trabajo a distancia esto que estamos haciendo es un ejemplo de ellos y nuevamente allí también hay no sé si es una desterritorialización o bien digamos una complejización del territorio dentro del cual transcurren las relaciones de empleo y por tanto también las relaciones laborales en cuanto a la tecnología y concurrentemente con esto que acabamos de señalar de esta desterritorialización y de la aparición de entornos virtuales tenemos la transformación digital el teletrabajo y señalo también el tema de la automatización que si bien no tiene que ver con la pandemia en particular y recuerden que esta no es una presentación de pandemia sino que la pandemia es solo un analizador así que digamos de antes y proyectando hacia después y en el transcurso están todos los procesos de automatización que los podríamos ligar con estas cuestiones del empleo y podríamos señalar que hay un debate en torno de si el desarrollo de la tecnología y los procesos de automatización traen una mejora o no en las condiciones de empleo si traen una mejora o no en el acceso al empleo si traen mayores posibilidades y nuevos puestos de trabajo destruyen puestos de trabajo hay mucha literatura a ese respecto pero lo que sí vale la pena señalar para darle cierta unidad de sentido a lo que yo estoy queriendo decir con estas cuestiones institucionales es que a través de estas plataformas con estos procesos de transformación digital y de teletrabajo lo que estamos asistiendo es a un ahondamiento y eventualmente una aceleración de todos los procesos de precarización laboral que ya venían manifestándose anteriormente luego tenemos un avance nuevamente también de lo que ya venía antes control social y panóptico digital muy ligado a la transformación digital esta existencia omnipresente de cámaras por todos lados la internet de los objetos los sensores la huella digital que deja nuestra actividad etcétera etcétera ha traído en estas circunstancias un avance que habría que ver si no llegó para quedarse de un cierto estado policial digital así ha sido caracterizado por algunos autores entre ellos Byung Chul Han y algunos otros que están trabajando si se habla de algo parecido a esto y el tema de previsión social que yo insisto con esto porque está en el trasfondo pero me parece que va a tener mucho que ver con cómo va a cambiar la fuerza laboral a partir de la operación de estas transformaciones a las cuales estamos asistiendo y de las cuales estamos siendo sujetos y objetos que es el tema de la previsión social en el sentido de que veníamos y seguiremos cada vez con menos aportantes y con más beneficiarios lo cual ya ha provocado el estrangulamiento financiero de los sistemas de previsión social y la quiebra de ellos en la mayor parte de los países o sea lejos están de autosustentarse y cada vez más en el sentido de ir deteriorándose en cuanto a sus prestaciones y beneficios a estas cuestiones institucionales le sumaría tema de antecedentes en Argentina y Latinoamérica voy a apurar un poco porque estoy algo retrasado tenemos afiliación social perdón afiliación sindical obligatoria para poder contar con los beneficios es necesario estar afiliado al sindicato así es que esto es un existente que hay que tener en cuenta tenemos el tema del trabajo en negro estimado en más del 50% en América Latina y tenemos esta situación en la cual los empleadores contratan en negro a través de dispositivos blancos esto significa que tanto las empresas privadas como el Estado hacen inscribir a sus dependientes como monotributistas y entonces les piden que emitan facturas y por esa vía les restringen el acceso a beneficios a jubilación a guinaldo y otros beneficios asociados y quiero señalar que esto ocurre también en el Estado que tiene una parte importante de personal contratado y que allí con restricciones normativas y presupuestales en aras de obtener un balance fiscal no pueden incorporar funcionarios como personal de planta y quedan además excluidos del marco formal de las relaciones laborales y es una problemática y una argumentación creciente que viene en torno a cómo incorporar esto excluidos de las relaciones laborales formales todos aquellos cuentapropistas que trabajan en la economía de las changas esto es una traducción de gig economy en inglés todos aquellos que tienen microemprendimientos y los que son beneficiarios de planes sociales y que aquí en Argentina no conozco tanto en otros países de América Latina están de alguna manera sindicalizados a través de los movimientos sociales que tienen mucha relación con un ministerio que no es el de trabajo sino que es el de acción social insisto estos están excluidos de las relaciones laborales formales y bueno aquí hay un cierto orden de redundancia la tecnología también está operando estos procesos de automatización robotización inteligencia artificial y toda la inversión sin generación de empleo o sea mucho de tecnología poco de incorporación de gente en situación de relación de dependencia tiene que ver con estos antecedentes en Argentina y en Latinoamérica situación pasó muy muy fugazmente por aquí de la pandemia cuarentenas ASPO se llama aquí el aislamiento social obligatorio preventivo y obligatorio en algunos casos como en Uruguay el servicio voluntario mezcla de otros de ambas circunstancias en distintos países una caída del consumo y una situación poco frecuente que es una crisis de oferta y de demanda simultáneamente por lo menos en el inicio desempleo seguro de paro subsidios estatales para tratar de mitigar los daños económicos que genera esta situación de aislamiento y de cuarentena la continuidad necesaria imprescindible de los trabajadores esenciales los protocolos aquí aparece explícitamente de operación conservación de distancia social estos protocolos empiezan a regir crecientemente la vida social en el sentido más amplio y la vida laboral en el sentido más restringido nuevas modalidades de trabajo de hecho discusiones en torno el teletrabajo no es algo nuevo es una modalidad de trabajo que además está incorporada en las convenciones colectivas de trabajo vamos a ver algo de esto cuando veamos más en detalle qué está pasando con teletrabajo en relaciones laborales esto del trabajo en la casa que no es necesariamente teletrabajo como se entiende por el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación aún cuando están siempre o casi siempre presentes la superposición de estos encuadres laboral y doméstico que cada uno de nosotros de una manera u otra ha tenido que afrontar en esta emergencia y sin ninguna duda las problemáticas de género que esto significa sobre todo en el tema de la multitarea a la cual se ven sometidas las mujeres en esta emergencia la comunicación a distancia extendida a todos los ámbitos de la vida cotidiana laboral, familiar y social con los pros y contras que esto arrastra he tomado aquí una definición muy sencilla y creo que nos va a ser suficiente con esto a pesar de que hay quienes se meten más en detalle y hacen estas distinciones entre trabajo a distancia trabajo a domicilio y teletrabajo no nos vamos a meter en esto pero por teletrabajo vamos a entender esto de la prestación del trabajo total o parcial mediante la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador esto obviamente no está pasando para todos y además no puede pasar para todos hay un límite está establecido más o menos de acuerdo a lo que son digamos la organización del trabajo y las modalidades de trabajo que tenemos hasta ahora no más de un 35 o 40% del total de los puestos de trabajo se puede encuadrar bajo la modalidad de teletrabajo eventualmente de eso podemos hablar luego cuando dialoguemos este es el modelo de identidad de las organizaciones está constituido por tres dominios todas las organizaciones se proponen una serie de planes objetivos ideas propósitos en general tienen distintas racionalidades económica tecnológica ideológica financiera afectiva etcétera etcétera no todos esos propósitos están alineados algunos son contradictorios otros son complementarios esos propósitos se llevan a cabo en el marco de relaciones relaciones más precisamente establecidas en el marco del desempeño de los roles que nos toca a cada uno en la organización y para poder llevar a cabo estos propósitos en el marco de estas relaciones necesitamos que existan capacidades esto es recursos por un lado y conocimientos para utilización de esos recursos por otro lado así como estos propósitos tienen una lógica subyacente que es la de la racionalidad las relaciones en las organizaciones son relaciones de poder y de las capacidades lo que nos interesa es el usufructo esto es el provecho que podamos sacar del uso de esos recursos a los efectos de lograr estos propósitos hay procesos que relacionan estos dominios en el caso de los propósitos y estos son los fines y estos son los medios son los procesos de productividad y cuando hablamos de productividad hablamos de una dimensión administrativa de la gestión todos quienes gestionan tienen una dimensión administrativa en esa gestión y la tensión que se establece aquí es la tensión entre los fines que son los propósitos y los medios que son las capacidades entre estos dos dominios lo que existen son los procesos de capacitación que tienen que ver con la adquisición de los conocimientos necesarios para operar los recursos en el marco de estas relaciones esa capacitación permite iluminar elucidar la dimensión cognitiva de la gestión y esa dimensión cognitiva de la gestión tiene que ver con una tensión que se establece entre estructuras de significación y acontecimientos como este de la pandemia que tienden a irrumpir disrumpir desestructurar los sistemas de significación existentes y luego finalmente tenemos aquí los procesos de asunción y adjudicación de roles porque los roles son relaciones que se establecen para cumplir determinados propósitos la función del rol y entonces eso ilumina la dimensión sociopolítica de la gestión y una tensión que aquí fue caracterizada por Hegel y trabajada luego extensamente que es la dialéctica entre el amo y el esclavo con todas sus vertientes contemporáneas y postmodernas que se han trabajado a partir de la existencia de estos panópticos digitales perdón por la premura este es el modelo ya tendremos oportunidad eventualmente de ampliar en la medida en que ustedes lo necesiten cuando volvamos de los subgrupos voy a dejar de lado esta cuestión de la ecualización y me voy a meter en la aplicación de este modelo a la gestión de las relaciones laborales esta esta acotación de 2013 es porque yo presenté este esquema y me había olvidado de ello totalmente presenté este esquema cuando hice la conferencia inaugural del CIAPOT del año 2013 en Rosario Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo me tocó a mí hacer esa presentación y fíjense corté y copié aquí están precisamente desde el punto de vista de esto está transformado en modelo de gestión los propósitos aquí están denunciados como propuestas de valor las capacidades siguen siendo las capacidades para llevar adelante las propuestas de valor a las distintas partes interesadas y las relaciones se constituyen en red de valor esta red de valor en términos de relaciones laborales tiene que ver como habíamos señalado antes relaciones entre gobiernos sindicatos empresarios y trabajadores y fíjense que aquí tenemos los parámetros que habíamos mencionado antes en las relaciones laborales control autonomía y cooperación aquí tenemos las estrategias asistencial paritaria y de proyecto comunitario y aquí hay una ampliación que me parece razonable citar que es que los contratos son básicamente de dos tipos esto viene de una autora francesa que se llama Denise Rousseau aunque escribe en Canadá me parece que son contratos relacionales y transaccionales y sobre todo estos transaccionales son los contratos a término los contratos que tienen un plazo y aquellos que están más directamente asociados a la precarización de las relaciones de empleo esto entonces es para como una primera entrada a lo que sería la representación de las relaciones laborales dentro de lo que es el modelo de identidad de las organizaciones yo podría esto es fíjense que aquí está el esquemita y aquí está de vuelta el esquemita este está para las cámaras empresariales o sea que las cámaras empresariales pueden ser ellas representadas por un conjunto de propósitos necesitan ciertas capacidades para llevarlas a cabo y tienen que establecer relaciones para que eso sea posible lo mismo pasa con los sindicatos y aquí lo que tenemos es un acople estructural de relación a relación de propósito a propósito y entonces el campo de las relaciones laborales se configura en esta entente de relaciones y de propósitos y lo que tenemos en esta situación es y me parece importante señalar que desde el punto de los propósitos de los sindicatos algunas de las variables claves son el empleo la salud y la seguridad y puse entre paréntesis porque hay siempre un trasfondo de poder de representación y si ustedes me permitieran deconstruir esta frasecita y decir que hay poder y representación podríamos pensar también en de qué manera al interior de los sindicatos hay distintas líneas de poder y hay disputas de poder como también lo existe eventualmente al interior de las cámaras gremiales empresariales y del lado de las asociaciones gremiales empresarias lo que se procura es rentabilidad y crecimiento y hay un trasfondo así como aquí estaba el de poder de representación hay un trasfondo del lobby a los efectos de lograr esta rentabilidad y este crecimiento y sin dejar de lado la confrontación y la colaboración que eventualmente puede haber con respecto a estos logros en relación a las necesidades de los trabajadores o sea que aquí en esta cuestión estamos en cierto margen de cooperación por un lado pero también de confrontación por el otro lado entre propósitos que va a llevar a que se dinamicen estas relaciones laborales a los efectos de ir generando la sociodinámica de gobierno que tiene que ver con el establecimiento de los contratos de trabajo y con los vínculos de trabajo en cada una de las ramas de actividad estas son variables de las relaciones laborales estos parámetros en torno de los cuales se discuten se acuerdan lo que estábamos diciendo de argumentación en torno de condiciones de validez que se han problematizado la representación sindical los salarios y la puja distributiva que puede digamos tensarse entre una puja de suma cero si yo gano el otro pierde o eventualmente algún esquema de participación en las ganancias y la intensidad de la puja que no es una variable menor y que tiene además circunstancias dinámicas de acuerdo a las épocas del año y los ciclos de las negociaciones colectivas que puede ser alta o baja todo el tema de legislación laboral previsión social salud y seguridad condiciones de trabajo formación empleo género discapacidad estas son las variables dentro de las cuales transcurre este proceso y esta relación me voy a tomar 10 minutos más y nos vamos a los grupos esto ya tiene que ver con este mismo esquema pero llevado a la pandemia como analizador y acá lo que quisiera bueno empiezo por cualquiera de estos en la dimensión cognitiva lo que tenemos es esta tensión que yo había señalado antes que está subyacente en todo lo que trabajamos y sobre todo en torno de la pandemia que es la tensión que hay entre seguridad y riesgo riesgo como prevención riesgo como mitigación riesgo como acción de la seguridad pero riesgo como componente en sí mismo de gestión y lo que ahí vemos son los distintos tipos de riesgo que la pandemia pone de manifiesto como analizador el riesgo biológico el riesgo económico el riesgo psicológico el riesgo jurídico y importa mucho el riesgo de la relación jurídica en el marco de esta reformulación de las relaciones laborales a la cual estamos en cierto modo asistiendo a raíz de la pandemia un tema que no es menor en tanto y en cuanto cada vez interactuemos más a través de entornos virtuales que es el riesgo cibernético y el riesgo de las personas y de los bienes que yo lo señalo aquí es de distinto orden que estos otros pero tengamos en cuenta que en la medida en que se incrementa el desempleo y se incremente la pobreza y aquí en Argentina estamos hablando de índices de pobreza cercanos si no superiores al 50% de lo que estamos hablando es de que bienes y personas están también desde el punto de vista expuestos a este riesgo en cuanto a la red de valor lo que quisiéramos con respecto a esta situación de aislamiento social es que hubiera cercanía en el distanciamiento esta es la manera en que yo encontré de expresar esta tensión que hay entre distancia y alejamiento perdón entre distancia y cercanía y yo creo que este sería digamos como la expresión de lo que yo quisiera en este momento estar cerca de ustedes a pesar de que estoy lejos y también acuérdense que esto es una red vincular la contención frente al riesgo la contención frente a la ansiedad que genera el riesgo la contención frente al miedo que esa ansiedad trae aparejada en cuanto a las capacidades lo que necesitamos es pensar en metodologías y en herramientas acá la lista puede ser obviamente mucho más exhaustiva yo señalo dos porque me parece que se están poniendo de manifiesto en algunos de los entornos virtuales y de teletrabajo a los cuales yo he estado digamos asistiendo uno es la agilidad la necesidad de resolver con velocidad ciertos aspectos esto irrumpió ahí a mediados de marzo y muy rápidamente y muy ágilmente aunque a lo mejor no tan eficientemente o no tan prolijemente tuvimos que dar respuesta y bueno los marcos que tienen que ver con metodologías ágiles no están siempre procurando lo óptimo sino que están procurando muchas veces lo mínimo viable como para poder después seguir avanzando y herramientas cooperativas sobre todo todo lo que tiene que ver con la posibilidad de articular roles y tareas y planes y programas como ocurre en ciertas plataformas como Trello como Microsoft Teams como Slack en fin hay muchas de estas que creo que son muy importantes en esta emergencia del lado aquí de la agenda sociopolítica lo que tenemos es un proceso de negociaciones debo señalar aquí en Argentina están suspendidas las negociaciones colectivas de trabajo y hay aumentos por decretos de necesidad y urgencia hasta que se resuelva la emergencia y el hecho de que estén suspendidas las negociaciones es toda una señal política de lo que puede estar pasando en esta dinámica de tensión entre la colaboración y la confrontación y un concepto que yo vengo trabajando últimamente que es este del monto de transgresión tolerable y que está muy ligado con los protocolos que imponen estas cuestiones de seguridad y sobre todo la vía seguridad y la seguridad psicológica y la seguridad cibernética y es que si los protocolos fueran muy rígidos no se podría cumplir con ellos y entonces establecido el protocolo necesariamente viene la transgresión propositiva la transgresión positiva para poder hacerlo funcionar dinámicamente y entonces a mí me está interesando mucho trabajar este concepto en relación a estas cuestiones de seguridad piénsenlo ustedes con respecto a estos dispositivos de aislamiento social y piensen ustedes cuánto los transgreden y de qué manera sienten esa transgresión y cómo la negocian en cierto modo también este es el mismo esquema aquí es donde yo les decía que hay mucha redundancia y yo creo que con esta termino fíjense que estamos otra vez aquí con los tres dominios estamos con las tres dimensiones lo verde es dimensión administrativa dimensión sociopolítica dimensión cognitiva y qué es lo que estamos trabajando en este momento estamos trabajando en gestión del conocimiento con todo lo que tiene que ver con esos requerimientos de bioseguridad de seguridad psicológica de seguridad laboral de seguridad cibernética a nivel de organización del trabajo de salud y seguridad en el trabajo y de riesgos psicosociales en el trabajo esto incluye todo lo que hay que hacer en relación a capacitación y comunicación agenda aquí por ejemplo y esto nuevamente es solo un ejemplo la tramitación de los subsidios que otorga el gobierno como para poder afrontar el pago de los salarios de los trabajadores que están suspendidos dos propósitos básicos que han digamos regido en esta situación de emergencia que son la continuidad de las operaciones y la conservación del empleo esto como una estrategia de gobierno y como una estrategia sindical y también como una estrategia empresarial en tanto y en cuanto existan estos subsidios la negociación de las suspensiones recuerden ustedes por lo menos aquí en Argentina de que lo que se llama digamos una suspensión tiene algún tipo de disminución en el salario que se abona en este caso se está abonando el 75% y hay que tener en cuenta además que a través de subsidios el gobierno está aportando una parte del salario de los trabajadores en rojo las tensiones que están de alguna manera rigiendo estas agendas que se dan en cada una de las dimensiones de la gestión yo creo que voy a dejar acá porque el esquema que viene es mucho más complejo lo voy a dejar para el final perdónenme dejo de veo algunas caras de susto con ese último esquema no se preocupen vamos a hacer entonces ahora lo siguiente sin más trámite yo tengo aquí 60 participantes voy a hacer grupos de 8 quiere decir que van a ser 8 por 8 64 algunos van a tener 7 algunos van a tener 8 Valeria en el chat si fuera posible que pusieras las consignas disculpen voy a compartir con ustedes un minutito las consignas porque eso sí me parece que está bueno que yo los ayude a refrescarlas o eventualmente a presentarlas para quienes no las han visto anteriormente el tiempo máximo de trabajo en cada subgrupo es 30 minutos o sea que ustedes van a ir vamos a decir a las 15 y 15 para señalar a las 15 45 o antes si quieren pero 15 45 a más tardar tienen que volver no es necesario que contesten todas las preguntas son simplemente preguntas disparadoras para una conversación ahora vamos a ver cuáles son las preguntas pueden incluir también preguntas y comentarios acerca de la presentación que yo hice al regresar a la reunión general registren en el chat una brevísima síntesis máximo de 5 renglones en estilo telegráfico de lo que estuvieron conversando en el subgrupo y designen un portavoz para que explique esa síntesis cuando le toque el turno al grupo cada portavoz va a tener un máximo de 3 minutos piensen que vamos a tener 8 grupos ahí se nos va a ir una media hora y las preguntas y recuerden que son simplemente guía y que pueden incluir cualquier otra cosa que les haya sugerido esta presentación ¿les gustaría trabajar en relaciones laborales? aquí hay gente de muy diversas disciplinas así que es una pregunta interesante para todos para los psicólogos para los sociólogos hay abogados hay ingenieros he visto hay gente que trabaja en seguridad y higiene en el trabajo en fin algunos tal vez estén trabajando en este tema ¿les gustaría trabajar en relaciones laborales? ¿por qué sí y por qué no? ¿trabajarían para la parte sindical o para la patronal? ¿y les parece que podrían trabajar para ambas partes? ¿y por qué sí y por qué no? ¿y en qué circunstancias eventualmente? si conocen a alguien que trabaje en relaciones laborales y si saben concretamente qué es lo que hace y en tal caso ¿qué opinión tienen ustedes acerca de lo que hace? quiero señalar que las relaciones laborales es uno de los tres componentes de la gestión humana nosotros son los de administración y los de desarrollo y me parece a mí que es uno de los más de los tres a mi juicio creo que es el que tiene mayor relevancia y trascendencia política y social y por ende es el que genera mayores grados de controversia en cuanto a los modos en que se ejerce ¿sí? por eso la pregunta acerca de si quieren si les gustaría qué opinión tienen y cuáles serían los temas de agenda de relaciones laborales en este momento de la pandemia y a vida cuenta de esa agenda cuáles ustedes priorizarían y cuáles podrían ser postergables insisto solamente preguntas guía las recibieron a través de Valeria con un documento PDF las vamos yo las voy a dejar aquí en pantalla pero ustedes se van a las salas así que no las van a ver Leonardo me pongo una interrupción acabo de compartir en el chat las consignas y voy a compartir las preguntas guías también y si tú dejas de compartir pantalla voy a poder hacer eso perfecto lo que quería señalarles es que ahora cuando yo empiece a conformar los grupos para lo cual no tengo Valeria las salitas yo las tenés vos tú al lado donde aparece recording algo así no tenés un no tengo reacciones solamente reacciones vos te voy a pasar dame un segundito ya te paso a host pasame el host y yo después te lo devuelvo ok van a recibir una invitación va a haber un link lo que tienen que hacer es pinchar en ese link y van a aparecer por vía de la magia de la transformación digital en una sala con sus compañeros esos compañeros están aleatoriamente distribuidos no hay un orden predeterminado acá lo tengo y lo que les pido es que a las 15 45 a más tardar vuelvan a la sala general allá van espero que no se pierdan en el éter lo que tengo son 52 participantes entonces lo que voy a hacer es pedirle a la máquina que me haga de 7 lo cual van a ser entre 7 y 8 participantes por grupo y aquí buen viaje todos tienen que pinchar en el link no tiene que quedar ninguno de ustedes en la sala general de 7 entonces como se llaman el lo que el Tenemos un par de personas todavía, Pablo Nadruz y alguien que está identificado como iPhone. Pablo Nadruz, si estás allí deberías ir a una sala. Me parece, Marés Calobo, hasta ahora han consignado el 7, el 3 y el 4. Perfecto. Comienzo con el primer grupo, grupo 7. Voy a leer acá el mensaje en el chat. Uno, nos gustaría trabajar en relaciones laborales. ¿Por qué? Desafío de la complejidad ecológica sistémica e importancia de la... Perdón que te interrumpa. Dejalo a Fabio, que sea quien... Ah, ¿te arrolla sobre eso? Perfecto. Sí, sí. Cada portavoz. Para cada grupo, cada portavoz. Perfecto. Fabio, adelante entonces. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, discutimos un rato sobre las preguntas y según lo consignado hicimos un punteo de lo intercambiado. Y bueno, respecto a la primera pregunta, si nos gustaría trabajar en relaciones laborales, la respuesta fue que sí, nos gustaría. Uno de los motivos es por el desafío que presenta trabajar en relaciones laborales, que implica estar formado, por lo menos estar entendido y estar en la conversación sobre la complejidad ecológica que tienen las relaciones laborales, las dimensiones políticas, sociales, económicas, organizacionales, etc. La importancia de las relaciones laborales en sus transformaciones o sus ritmos con los sistemas sociales. Se problematizó un poco el tema de las relaciones laborales siendo, se criticó o más bien se problematizó haciendo un reduccionismo de las relaciones laborales solamente pensadas desde el punto de vista del empleo. Pensamos en algo quizás un poco más amplio. Después, respecto hacia cuáles actores de las relaciones laborales nos gustaría trabajar con ambos. Más que nada con la idea de construir proyectos en común. Después, respecto a la pregunta 2, si conocemos a alguien que trabaja en relaciones laborales, conocemos más que nada gente que trabaja en recursos humanos en la dimensión administrativa y los comentarios que hicimos sobre eso es que a veces hay un reduccionismo que asimila recursos humanos a relaciones laborales y bueno, entendemos que es algo más complejo que un reduccionismo quizás. Pensando en lo que son los recursos humanos, a veces hay otro reduccionismo que queda solamente en la selección de personal y bueno, creemos que es un poco más complejo que eso. Después, en la pregunta 3, en la agenda, los punteos son, creemos que son importantes temas como, desde el punto de vista de lo intersocial, poníamos el ejemplo de las joyas populares acá en Uruguay, y la heterogeneidad de lógicas que hay entre los diferentes movimientos, creemos que es pertinente el tema de la gestión de la diferencia, la gestión de tensiones y conflictos entre organizaciones y movimientos que tienen lógicas diferentes. Después, por otra parte, el tema de la resistencia, la importancia de la alimentación y la vida, trabajamos un poco con la idea de la pirámide de Maslow, también conversamos un poco sobre lo instituyente, y ahí más que nada estuvimos pensando un poco en las tensiones entre lo urgente y lo necesario, y después nos quedó como, en suspenso tuvimos unos problemas con la conexión, pero se mencionó algo de los riesgos psicosociales, como importantes o pertinentes para pensar en estos momentos de pandemia, en las relaciones laborales. Eso, muchas gracias. Gracias Fabio. Grupo 3, Juan. Bien, el grupo 3, hola, buenas tardes. Éramos un grupo diverso, teníamos psicólogos, estudiantes de psicología, estudiantes de relaciones laborales también, y en un principio tratamos de más o menos seguir la agenda de preguntas, pero no pudimos tocarlas todas. La primera, respecto a lo que era, bueno, si nos gustaría trabajar en relaciones laborales, había cuestiones diversas, había algunas personas del grupo que consideraban que sí, que estaba bueno, otros por cuestiones de gustos, o de una orientación a otra disciplina, no les interesaba, y bueno, a otros también nos gustaba lo que era el tema de las relaciones laborales. Si nos parecía que podíamos trabajar en las mismas partes, a priori sí, lo veíamos como que en realidad, encontrándole un sentido a cualquiera de las dos partes, si bien entendemos que tienen intereses diferentes, al final, en lo que se busca en general, es lo mejor para las personas, trabajando de cualquiera de los lados. La idea era buscarle un sentido, trabajando o para las empresas, o trabajando para los sindicatos. Respecto a lo que es, otros temas de los que fuimos tocando, bueno, tocamos cuestiones políticas, y cómo eso en realidad afecta a lo que son la regulación de las diferentes instituciones que tienen que ver con las relaciones laborales, ya sea negociación colectiva, o consejo de salarios. Después, respecto a lo que tiene que ver con la agenda de relaciones laborales al momento de la pandemia, nos centramos en lo que era el teletrabajo, y la necesidad de poder regular eso, la necesidad de que las empresas también, veíamos, en principio veíamos también que en general se vea el teletrabajo como un beneficio para el trabajador, pero en realidad también es un beneficio para lo que son las empresas por todos los costos que se ahorrarían al momento de lo que es eso, y en cierto lo que tiene que ver con la regulación de la jornada de trabajo cuando estás teletrabajando, lo que tiene que ver con las cuestiones ergonómicas, o el diferente mobiliario que por ejemplo te proporciona una empresa, o lo que tenga que ver con eso, y bueno, en líneas generales también tocamos el tema de que las empresas, en este caso, y bueno, si las relaciones laborales, pensándolo desde el punto de vista de lo que es la pandemia, el tema psicológico también que afectó todo lo que tiene que ver con el confinamiento, y bueno, que las empresas también con eso deberían como tomarlo para crear cosas nuevas. En principio fue eso por lo que trabajamos. Gracias Juan. Por favor. Verónica, Grupo 4, por favor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nosotros un poco trabajamos también lo que comentaba el compañero anterior, bastante el tema del teletrabajo y todo lo que eso ocasionaba, hablamos también del estrés, de las condiciones de trabajo en nuestro hogar, y cómo compaginar el tema de hogar y trabajo como uno de los temas de agenda prioritarios, nos discutimos bastante de eso, empezamos también como de casos personales, y bueno, nos parecía que eso era como uno de los temas principales en cuanto a los temas de agenda de las relaciones laborales, el tema de género también, lo tratamos, nos parecía importante, todo lo que implica este cambio en las condiciones para las mujeres sobre todo, y bueno, yendo hacia la primera pregunta, nosotros usamos la guía, pero no nos, tampoco nos respondimos todas, no utilizamos mucho el orden, con respecto a si nos gustaría, nosotros pusimos ahí si y no, parcialmente, a veces no queda más remedio, dijo una compañera, eso estuvo bueno, porque en realidad este, bueno, teníamos distintos intereses, y bueno, lo que sí llegamos como a una conclusión ahí, que en realidad un poco como que todos hacemos relaciones laborales, o por lo menos en las disciplinas que nosotros nos movemos, que estábamos en ese grupo, porque bueno, hacíamos como efectos de mediadores entre lo que el empleador necesita, o sea, los propósitos del empleador, los propósitos del trabajador, conciliar esos propósitos hacia un mismo fin, y bueno, ¿qué más? Bueno, ahora no recuerdo más, así que nos parecía como también súper importante el tema de trabajar con ambas partes, porque lo que hablábamos es que si no, los conflictos que surgen habitualmente en el trabajo, los conflictos normales, y los más atípicos, como que si no se trabaja con ambas partes, no fluye el trabajo, terminamos con más estrés, más conflictos, conflictos sobre conflictos, o sea, como que veíamos necesario que las relaciones laborales se trabajaran en ambas partes, y creíamos que sí, que era posible. Creo que nada más, alguna de mis compañeras, me diga, si me olvido de algo, también algo que ya aprovecho de dejar como pregunta, porque no lo conversamos, lo nombramos ahí, pero nos hicimos la pregunta del alcance, el alcance de las relaciones laborales, los límites de esta profesión, de esta disciplina, por lo menos a mí me quedó la duda, cuál sería el alcance, hasta dónde. ¿Algo más compañeras? ¿No? Bueno, por ahí quedamos entonces. Virginia, Oviedo, por favor, grupo 6. No, soy la vocera en este caso. Jorge, va. Me indicaron otra cosa por chat, perdón. No, sí, porque yo puse en el chat, participé en el chat y Jorge iba a hacer lo que pasa. Hicimos una división del trabajo, Virginia escribe y yo hablo. Bueno, nosotros éramos un grupo bastante también heterogéneo, estaba lindo, y bueno, voy a las respuestas. sí, a todos nos gustaría trabajar en relaciones laborales, de preferencia en sindicatos, y ante la pregunta si se podría trabajar como para ambas partes, como que nos parecía que simultáneamente no, y pensamos que una posibilidad de trabajar con ambas partes era como desde una situación de consultoría externa, y que eventualmente pudiéramos como brindar asistencia, desarrollo, bueno, trabajo de consultoría tanto para organizaciones sindicales como empresariales. Creo que hay también un tercer actor en esto que es la organización del Estado, que capaz que sería hasta una tercera parte. Después, si conocemos a alguien que trabaja en relaciones laborales y que opinión nos merece, todos conocíamos y coincidíamos con algo que sería el otro subgrupo que es que cuando están en las empresas como que predomina algo de ser asimilado como a recursos humanos o cosas por así, cosas por el estilo y la visión nos parecía que quedaba restringida. Lo mismo pasa, yo tengo experiencia sindical, lo mismo pasa cuando la mirada es desde los sindicatos y bueno, nos parece que es un ámbito, un dominio, una disciplina. En Uruguay en franco desarrollo, hasta hace poco había una tecnicatura de relaciones laborales, hace unos pocos años existe la licenciatura de relaciones laborales, es un campo, un dominio como construido específicamente en pleno desarrollo. De la pregunta tres, que es la vinculada a los temas de agenda y los que agregaríamos y los que postregaríamos, bueno, en la agenda están los temas del empleo y el salario, vimos que hay una situación espejo en cierta medida con Argentina porque aquí la mayoría de los grupos de negociación de la negociación colectiva de los consejos de salarios se suspendieron hasta el año 2021 con un convenio colectivo Puente, pero la expresión de las relaciones laborales en Uruguay que era el funcionamiento del consejo de salarios este año no tiene un funcionamiento normal, de hecho no está funcionando la mayoría de los consejos de salarios salvo algunas excepciones como la industria de la construcción y otros que funcionarán y nos parece que bueno los temas en la trata de empleo y salario los protocolos de salud son temas que están ahí en la agenda hay una discusión que a nosotros nos parece que tiene que estar que es la vinculada a los ingresos de emergencia o la renta básica universal en fin y nos parece que nos pareció que los temas de salud mental en la población y en los trabajadores deberían también tener un lugar destacado en la agenda de temas de relaciones laborales vinculados a la emergencia sanitaria por ahí nuestro aporte estimadas y estimados gracias le damos la palabra a Daniel votado por el grupo 5 está silenciado Daniel gracias gracias que algunas cosas si bien ya se dijeron vamos a tratar de salirnos igual a las a las preguntas en lo que hace a la pregunta uno del interés de trabajar en esta área si resultó de interés o resulta de interés por el hecho de hacer a las organizaciones de alguna forma más humanas es decir cuidar a las personas sin perder de vista los intereses de los involucrados de los actores tanto empresarios como o empresa como trabajadores o sea tener en cuenta que eso existe en cuanto a trabajar en un lugar o el otro eso evidentemente no sería como trabajar al mismo tiempo por un tema de conflictos de intereses y de hasta aspectos éticos pero sí resulta como interesante poder poder recorrer esa experiencia desde un lado y del otro se entiende claramente que hay una tensión constante y bueno de alguna forma este es un espacio para mediar para proponer para llegar a acuerdos etc desde una perspectiva constructiva si se quiere después el punto dos si se conoce a alguien que trabaja en relaciones laborales sí lo que se ha visto en algunas oportunidades es que ese rol creo que algo de eso hablaba Jorge hace instantes es visto más como algo operativo y no como desde el diseño ni desde lo estratégico muchas veces se cae en la práctica a un rol de carácter operativo sin mayor trascendencia que meramente administrativo y pierde todo ese encanto o esa posibilidad de incidencia en mejorar a la organización y lo que pasa dentro y después en cuanto a cuáles serían los temas de la agenda una cosa que surgió además de lo que Jorge planteaba es el hecho de por ejemplo el interés de que no se pierdan los empleos de que por lo menos como ha habido y está habiendo ahora en estos procesos de negociaciones por lo menos reducir la carga horaria pero sin perder el trabajo porque peor es empezar de cero entonces por lo menos si tenés una reducción esa parte que perdés podés rescatarla en otro lugar eso como tratar de minimizar el impacto de de esta crisis particularmente ¿no? de la pandemia y después lo otro que se vio bueno también el tema de de la precariedad que implica o genera la el mundo de lo digital ¿no? las pérdidas de empleos y demás y otra cosa que surgió pero a lo largo de esta conversación fue el tema del cooperativismo ¿no? como un grado de evolución hacia algo mucho más participativo colectivo una cosa también que surgió en esa conversación fue el hecho de que muchas veces los cooperativistas no se ven como como cooperativistas ¿no? se ven como empleados y repite y reproduce una lógica de empleado patrón ¿no? sin entender que ellos mismos son parte de de socios o asociados a ese emprendimiento cooperativista ¿no? o cooperativo por ahí no mucho más no sé si los compañeros disculpen quieren agregar algo pero yo es lo que tengo gracias gracias Daniel estaría Inés bien hola ¿qué tal? ¿cómo andan? voy a intentar resumir que fue muy rico el intercambio que tuvimos había varios estudiantes algún investigador había gente que viene más del área de consultoría o sea que teníamos bastantes experiencias de las cuales hablar sobre el tema de por qué nos gustaría trabajar y con quiénes como la mirada en general era que sí con ambas partes pero en forma separada hasta por un tema ético inclusive se planteó algún caso de que había estado esto presente o sea algún pedido del sindicato a un asesor empresarial y que esto no se veía como razonable esta pandemia en particular dejaron claro los desafíos que tiene el sector y por eso también interesa trabajar en eso parecería como que la investigación es un área en donde sí se puede responder tal vez a miradas tanto empresariales como de los trabajadores y bueno la necesidad de generar estrategias con respecto a qué hacen y qué opinión tienen como que en sí los egresados de relaciones laborales aún no se ven tanto en el mercado laboral sino que muchas veces son los abogados o los psicólogos por ejemplo los que asumen este tipo de cargos sin embargo la necesidad de que eso se fue haciendo cada vez mayor y particularmente también que los propios docentes quienes dictan los cursos también tengan una práctica laboral para que esto termine siendo más rico respecto a qué opinión o qué hacen el tema de la resolución de conflictos la generación de diálogos los convenios la oportunidad de articular grupos interdisciplinarios donde si haya psicólogos abogados etcétera hablamos inclusive de dónde se debería ubicar en el organigrama si en una lógica más de staff o la línea en un departamento de recursos humanos la referencia que Daniel hacía el cooperativismo estuvo presente pero de vuelta esa mirada de no terminar de sentirse como dueños de la empresa y trabajadores y cómo se articulaba esto y bueno muchas veces la capacidad de generar diálogo o de los sindicatos de incidir en la toma de decisiones y con respecto a la pandemia en realidad miramos un poco los temas que estaban en agenda y cuáles nos parecen importantes tener presente en los próximos tiempos ya no sólo por la pandemia sino como temas bien relevantes un poco la ley de trabajo su reglamentación y puesta en práctica el hecho de que el teletrabajo llegó para quedarse y que bueno ya muchos sectores han cambiado y dónde se reinterceptarán este tipo de preguntas los sistemas de seguridad social y cómo quedan ubicados luego de estos procesos el rol de las plataformas y la precariedad que esto trae los sistemas de cuidado y de género y también el cuidado de que algunos en el marco de esta situación no terminen quedando como decisiones de más largo plazo creo que eso más o menos resume lo que fuimos viendo capaz que alguien más pueda aportar un poquito más a esto y bueno me siento que no fue suficientemente ordenado pero pero está las ideas grandes quedan por ahí lo que tenemos que decidir es el tema del tercer control ahí perdón no sé si alguien más del equipo quería aportar algo más creo que resumió todo Inés gracias bien gracias Sandra gracias Carlos bueno muy buenas tardes con todos en nuestro equipo estuvieron dos uruguayas y tres argentinas yo y bueno me dijeron oye hay que exponer primero empezamos con la pregunta de si le gustaría trabajar o no por qué sí por qué no y la idea inicial que partió fue que las relaciones laborales han estado principalmente manejadas por diferentes disciplinas abogados ingenieros contadores y como que todos se han ido especializando en esta carrera y que en flanco bajo desde un gambit ya profesional digamos con universidades que te capacitan respecto a si trabajarían para un lado o para el otro la noción digamos era hay gente que quiere trabajar aquí o allá no había ningún problema pero no en forma conjunta no en forma simultánea porque hay muchos conflictos de interés y eso era una conclusión digamos y que el rol que podría ser es si es externo si eres un consultor si podrías trabajar con los grupos mediando actitudes mediadoras que se yo entonces como consultor o como agente externo después conversamos acerca de si existían relaciones laborales como especialidad y me dijeron que en Argentina sí había dudas en Uruguay y usted pero ya corroboró que sí existe en Uruguay porque en Uruguay y acá también existen más o menos probablemente tres disciplinas cercanas nosotros le llamamos relacionistas laborales de recursos humanos y hay una que se llama cooperativismo que ya no existe y que era una especialidad para ver justo estos temas de tensión entre patronal y sindicato se habló también de una experiencia interesante de digamos con las sindicatos y había una persona que había mencionado que en Rosario habían sindicatos aceiteros y que habían tenido éxito y que las relaciones laborales digamos son bien interesantes ahí y son muy buenos negociadores por último de lo que habíamos hablado respecto a la priorización de la agenda no no se no se abordó el temático pero sí se comentó el tema de la de la pandemia y el impacto en las personas y que una de las personas dijo que 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 sí era interesante estar en casa y no salir a la universidad y que era bastante incómodo estar ahí con 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 la mascarilla etcétera y que y que y que el hecho de estar confinados también tiene ciertos los positivos ¿no? eso fueron las líneas generales y me gustaría si es que alguna de las personas que trabajó en el grupo quisiera aportar algo gracias muchas gracias carlos leonardo creo que estarían los grupos ¿están todos ya? sí ok bueno este mucho para comentar poco tiempo para hacerlo con lo cual si ustedes me permiten yo voy a tomar algunos temas en una en una puntuación y en un recorte que necesariamente es personal y que tiene que ver con lo que yo me siento capaz de comentar y de referir y luego me han quedado un par de cositas de la presentación que me parecen significativas y que quisiera tener si ustedes me lo otorgan el tiempo como para hacer un cierre bueno todos han coincidido en las cuestiones deontológicas presentes en el hecho de trabajar con ambas partes ¿no? y más allá de la posición externa que han señalado donde también han coincidido y este a mí me parece que aún en esa posición externa es problemática porque la neutralidad en este campo prácticamente no existe es decir uno queda rápidamente etiquetado piensen en los abogados laboralistas que digamos es una especialización que está dentro del campo de las relaciones de trabajo y es muy difícil digamos pensar en que un abogado que defiende empresas en alguna circunstancia de carácter contencioso pueda en otra circunstancia defender trabajadores y viceversa yo creo que si uno opta y me parece valorable la intención de conservar una mirada abarcativa y sistémica tal como algún grupo señaló me parece que la opción es trabajar en el Estado y aún así yo creo que hay allí una dificultad porque el Estado es gobierno el gobierno es política y cada cada partido gobernante tiene una política diferente y ustedes están pasando allí en Uruguay por un cambio de sentido político para la gestión de gobierno de la misma manera que estamos pasando aquí en Argentina y entonces me da la impresión de que es un campo complejo desde el punto de vista de la neutralidad y de la cuestión de tomar distancia con respecto a los intereses de alguna de las partes en particular en la pregunta acerca del alcance de las relaciones laborales en lo formal en lo habitual se remite a la existencia de los contratos laborales formales autenticados rubricados y que además generan desde el punto de vista de su aplicación toda la vinculación y eventualmente la litigiosidad en cuanto a la aplicación de esos contratos formales yo creo que en el abordaje tradicional se remite a eso desde una perspectiva más sociodinámica en mi experiencia limitada a este respecto pero experiencia al fin el abordaje de la noción de contrato psicológico es lo que hace extender ese alcance más allá de la existencia de un contrato formal y permitiría pensar más en un proyecto comunitario pero eso digamos es una cuestión de enfoque que no está dentro de los modelos hegemónicos por lo menos de la manera en que se ejerce tradicionalmente este campo profesional y hablando de campo profesional allí así como ustedes señalan en Uruguay el pasaje de una tecnicatura a una licenciatura aquí en Argentina efectivamente hay una licenciatura en relaciones laborales en la Universidad de Buenos Aires la que yo conozco sé que hay gente de Rosario sé que hay gente de Córdoba no sé cómo está en esas universidades pero aquí en Buenos Aires lo que me parece muy interesante es que la licenciatura en relaciones laborales existe solo hasta donde yo la conozco en la universidad pública mientras que en la universidad privada en el campo de lo privado siempre esto se denomina recursos humanos o gestión humana lo cual está marcando el contenido ideológico si me permiten la palabra que existe en las formas de abordaje de este campo profesional campo profesional donde como ustedes además lo han señalado concurren distintas disciplinas y ustedes han señalado a los abogados a los psicólogos a los sociólogos Carlos mencionó que hay algún ingeniero trabajando en esto yo no lo he conocido y bueno como todo campo en desarrollo hay allí también la posibilidad de enfoques interdisciplinarios junto con Bourdier diría una lucha por el capital simbólico quien detenta del capital simbólico como transformarse en líder en actor principal de ese campo profesional me parece que hay una tensión interesante para analizar en términos de cómo evoluciona luego han mencionado la similitud en relación con la suspensión de las negociaciones paritarias del consejo de salario lo interesante me parece a mí y excede largamente el alcance de este seminario es por qué se suspenden los consejos de salario por qué se suspenden las negociaciones colectivas precisamente en este momento que hay en esta dialéctica de colaboración y de confrontación que hay en esta dialéctica incluso de seguridad y riesgo que hay en esta dialéctica de aproximación a lo individual y a lo colectivo que hace que sea intolerable la existencia de un conflicto como el que genera la dialéctica la dialógica que se transmite en los consejos de salario insisto en que excede largamente pero me parece que es una pregunta relevante que daría para un seminario entero con respecto al rol este de mediación de proponer acuerdos de consultoría bueno ya me refería a esto mi perspectiva entiendo es que si eso fuera posible solo sería a mi juicio desde el Estado o por lo menos un lugar principal sería desde el Estado en cuanto a conservación del empleo que es una de las cuestiones que también han mencionado creo que cabe señalar las distintas aproximaciones políticas que ha habido en el mundo desarrollado occidental donde Estados Unidos que tiene una corriente más liberal a este respecto y con ninguna protección de derechos sociales laborales ha dejado que las empresas despidan personal y el desempleo subió bruscamente de un mínimo inédito del 3-4% al 20% en cuestión de 3-4 semanas y los subsidios fueron otorgados si bien luego empezaron a otorgarse a las empresas y ahora están orientándolo mucho a las pymes al principio los subsidios fueron otorgados directamente en las cuentas bancarias de las personas y curiosamente sea que hubieran perdido el empleo o no sea que hubieran seguido trabajando o no todos recibían un cheque en su cuenta distinta de la aproximación sociodemocática de Europa donde hay una tradición más del estado de bienestar y donde la disminución o el aumento del desempleo ha sido mucho menor porque los subsidios fueron otorgados más directamente a las empresas que a los trabajadores quiero señalar además para que se tenga una idea del impacto en la economía y estuvimos hablando de los riesgos económicos Europa acaba de aprobar una línea de créditos a sus países miembros por 750 mil millones de euros para contribuir a la recuperación económica y lo quiero señalar porque tenemos muchas veces las referencias al mundo desarrollado en algunos de los aspectos y también tenemos que tener en cuenta las diferencias piénsese que en Argentina estamos en este momento tratando de renegociar una deuda de 60 mil millones de dólares pongamos alrededor de 50 mil millones de euros quiere decir que 50 es lo que tratamos de renegociar como una condición de subsistencia para seguir existiendo como país contra 750 o sea nosotros somos en nuestra negociación el 7% de los subsidios que está otorrando en este momento Europa como mundo desarrollado a sus países miembros a tener una idea de magnitud de lo que nos toca en este mundo el tema de las cooperativas sé que hay gente que sabe mucho de cooperativas presente aquí así que también daría creo que es otro seminario más van quedando temas que me parece que son interesantes para trabajar si me permiten que yo les refiera muy brevemente a alguna experiencia que yo tuve hace muchos años de una empresa que fundió que se llamaba Losadur una empresa de la cerámica de los trabajadores de la cerámica y que fue regalada comillas por sus dueños a los empleados que se constituyeron en cooperativa para intentar recuperarla lo significativo de esa empresa era que era una de las dos empresas predominantes desde el punto de vista de afiliación de trabajadores al sindicato el sindicato tenía alrededor de dos mil trabajadores afiliados de los cuales novecientos pertenecían a los Adur y los otros mil en otra empresa que creo si no me equivoco que estaban Rosales y que todavía existe y entonces le dieron al sindicato la facultad de nombrar un director general para manejar la cooperativa de los trabajadores la persona que se ocupó digamos de gerenciar por así decirlo esa cooperativa que funcionaba democráticamente como una cooperativa era una persona designada por el sindicato y lo interesante fue que el sindicato fue el principal saboteador de la experiencia de recuperación de los alumnos que no se pudo sostener en el tiempo y el motivo era porque si realmente tenían éxito como cooperativa en la recuperación de la empresa perdían la mitad de sus afiliados o sea que el tema aquí de los conflictos de intereses me parece que es sumamente relevante y la persona que fue designada con quien yo tuve oportunidad de interactuar en algún momento terminó literalmente burn out quemada por esta imposibilidad de satisfacer los dos mensajes que recibía del sindicato al mismo tiempo la ubicación en el organigrama es todo un tema como lo sería eventualmente la ubicación de la gestión humana el organigrama en este sentido puede ser un interesante analizador de la importancia que se le asigna a este tipo de relaciones o de funciones y me permitiría señalar en mi experiencia que las empresas que tienen un alto grado de sindicalización o sea muchos sindicatos eventualmente y muchos afiliados a estos sindicatos aun cuando lo tengan dependiendo de gestión humana el área de relaciones laborales la persona que ocupa eso tiene una línea directa con la presidencia ni siquiera con la dirección ejecutiva está muy en relación con los directorios y los grupos empresariales que son los accionistas de las empresas referidas bueno hasta ahí mis comentarios y ahora si ustedes me permiten voy a compartir pantalla tenemos todavía unos minutos porque han mencionado el tema del teletrabajo y lo quisiera yo retomar no se asusten por el dibujo porque ahora lo voy a simplificar en la descripción aquí si ustedes ven tienen en el centro de este dibujo las relaciones laborales que están representadas por los tres dominios de las relaciones de cada uno de los actores principales de esta coreografía o sea las asociaciones empresariales las asociaciones sindicales y el estado estas son las relaciones entre ellos este es el núcleo vincular de las relaciones laborales luego está la cuestión de los propósitos de cada una de estas organizaciones o sea aquí donde está el dominio de las relaciones del sindicato o de los sindicatos correspondientemente están los propósitos de los sindicatos aquí están los propósitos del estado y aquí están los propósitos de las cámaras empresariales y eso tiene el colorcito celeste y por fuera de esto el círculo más externo son las capacidades que ha tenido que construir cada una de estas partes o que tiene que construir cada una de estas partes en esta emergencia de la pandemia acá estoy usando nuevamente la pandemia como analizador entonces vuelvo a este dibujo porque voy a tomar la cuestión del teletrabajo y hacer alguna observación en relación a lo que ustedes han señalado el propósito estos propósitos como ustedes van a ver son complementarios a los sindicatos en un determinado momento y sobre todo al inicio como estábamos señalando y ustedes señalaron les interesó sobremanera la conservación del empleo también le ha interesado obviamente al estado pero permitiría decir que este es uno de los propósitos principales en la emergencia de los sindicatos a las empresas la continuidad de las operaciones y al estado la preservación de la salud las tres insisto son complementarias y podrían asignarse a cualquiera de las partes pero el énfasis tal vez hasta donde yo he percibido estaría en cada una de estas partes desde el punto de vista de la construcción de capacidades y Luis estaba mencionando la investigación sobre la construcción de capacidades sindicales bueno aquí en Argentina la parte particular al tener obras sociales sindicales el tema de las capacidades de asistencia médica y social en esta emergencia y la cobertura para situaciones de desempleo parcial suspensiones capacidades necesarias para asistir a los trabajadores y para hacerse representantes de ellos en las negociaciones de relaciones laborales que se generen en este núcleo vincular desde el punto de vista de las empresas y algo que tiene mucho que ver con la reapertura las dificultades que enfrentan estoy tomando uno de los aspectos solamente las dificultades que enfrentan para el distanciamiento social en la reapertura que esto incluye la adecuación de las disposiciones y normativas los recursos para los protocolos la movilidad laboral y el teletrabajo y las dificultades sobre todo que existe a nivel de la pequeña y de la mediana empresa para poder asimilarse a esta normativa y la necesaria asistencia que tienen que tener para poder construir las capacidades necesarias el Estado tiene entre otras cuestiones más de la asistencia financiera se ha convertido en un emisor dinámico de disposiciones de normativas de protocolos que orientan toda esta dinámica de protocolos a nivel de las empresas y toda esta dinámica de cobertura de desempleos y suspensiones a nivel de los sindicatos estas son negociaciones de la coyuntura pero quiero tomar esto del teletrabajo porque me parece significativo lo que pasó cuando yo hablé con Luis el primero o el dos de julio la Argentina estaba o había recientemente aprobado en Cámara de Diputados una ley de teletrabajo que era una especie de ley marco media sanción Cámara de Diputados que tenía algo así como disposiciones generales y remitía a los ámbitos de las negociaciones colectivas de trabajo para darle la particularidad en cada una de las ramas de actividad esa ley significativamente se aprobó por algo así como 240 votos positivos no me tomen los números pero el orden es este 35 abstenciones y 2 votos negativos 2 parece muy significativo y fue girada al Senado está allí desde entonces se suponía que se iba a implementar muy rápidamente porque había cuantitativamente una demostración del acuerdo y del consenso que esto generaba acuerdo y consenso que tenía que ver con la complementariedad de estos objetivos de estos propósitos y no extrañamente empezó a embarrarse en la misma medida en que fue la discusión pasando de una cuestión de orden técnico a una cuestión de orden económico y político y la situación en este momento es que el Senado presumiblemente bueno la giró a comisión ya se sabe que no va a ser aprobado tal como fue girado por diputados o sea que tiene que volver a la Cámara de Diputados porque la Cámara del Senado le va a introducir modificaciones y una vez que fue tomada digamos por la política la ley y con razones fundamentadas ello no no es una crítica estoy tratando de hacer una descripción si tal cosa existiera lo más valorativamente neutral posible tiene oposición de los abogados laboralistas de los sindicatos tiene oposición de las Cámaras Empresariales tiene oposición dentro de los propios bloques tanto del Partido Gobernante como del Partido o la Alianza digamos de la oposición y solo conserva la adhesión o la afirmación de la principal Cámara Sindical que es la Confederación General del Trabajo es muy significativo analizar los alineamientos y los realineamientos políticos y de lo que pasa con ciertos consensos que surgen en función de determinadas urgencias que ponen en suspenso la expresión de determinados modelos hegemónicos y que en la medida en que se va alcanzando una nueva normalidad perdón por la palabra y esto merecería mucho más extensión vuelven a regir los modelos hegemónicos de cada una de las instituciones en este caso de la política y de la economía y generan digamos una marcha atrás en acuerdos que se suponía que estaban siendo cimentados con un altísimo grado de consenso todo esto genera necesidad de una comunicación permanente de una revisión de lo actuado y de una actualización de lo actuado y quien trabaja en relaciones laborales sabe que una de las condiciones necesarias para poder hacerlo es tener un altísimo grado de tolerancia a la frustración y la tolerancia a la frustración tiene mucho que ver con la inteligencia social por un lado y la inteligencia social tiene que ver con el estar bien con uno mismo y bien con los otros o sea que en esa tolerancia a la frustración hay una parte de estar aguantarlo uno y hay otra parte que tiene que ver con la vinculación y esto me sirve como para poner de manifiesto que en relaciones laborales la comunicación es el trabajo de las relaciones laborales gira esencialmente no en vano hay gente de comunicación aquí y me parece que una de las competencias esenciales en términos de relaciones laborales es la competencia de la comunicación y de la posibilidad de entender la comunicación como discurso dicho esto lo interesante que se generó en el momento antes de que se pusieran de manifiesto los disensos es que está esta cuestión esto es unión obrera metalúrgica yo salí a buscar en el momento en que empecé a preparar esta presentación que podía encontrar de esfuerzos conjuntos y me encontré con que la unión obrera metalúrgica sindicato comunica a los beneficiarios que como consecuencia del coronavirus bueno suspender actividades médicas se acuerdan que dijimos la relevancia que tenían las obras sociales en las conducciones externas esto es una manifestación de una de las dimensiones de la gestión de la cuarentena en este caso en el marco de la pandemia pero la otra cosa interesante que apareció es que en un ciclo de charlas abiertas y sigo tomando el sitio de la unión obrera metalúrgica aparece una presentación del protocolo de seguridad COVID-19 para reinicio de las actividades de empresas metalúrgicas y acá lo significativo adim adimra que está por aquí abajo es la asociación de industriales metalúrgicos de la república argentina o sea esta es la cámara empresarial unión obrera metalúrgica de la república argentina es la asociación sindical gobierno de la provincia de buenos aires porque esto está en el marco de la provincia de buenos aires es la representación del estado una de las representaciones del estado y esta es la superintendencia de riesgos del trabajo otra de las representaciones del estado o sea aquí se ve la confluencia de intereses en términos de lo que es la implementación del protocolo en relación al reinicio de actividades y entonces ahí estamos teniendo la posibilidad de ver cómo opera esta dinámica entre la colaboración y la confrontación que me parece que pasa por distintos ciclos en distintos niveles de recursividad o sea esto puede ser la expresión de un acto de colaboración en un nivel de recursividad mientras estamos viendo cómo se despliega la confrontación en este caso en el nivel político que tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara de Senadores y todas sus organizaciones vinculadas en el ecosistema bueno nada esto me pareció un ejemplo interesante como para poder mostrarles algo de esta dinámica acerca de lo que estamos de lo que estuvimos hablando son las 4 y 53 nos quedan 7 minutos para cerrar y tal vez alguno de ustedes quiera hacer algún comentario perdón por haberles dejado solo 7 minutos miren que si no hablan tengo un gráfico más que todavía no puse considero que te vamos a tener que invitar a otra instancia Leonardo si estás de acuerdo encantado yo como Luis sabe él hizo referencia a mi pertenencia ya histórica la cátedra de psicología de las organizaciones y del trabajo y yo he dicho en muchas ocasiones y lo reitero de que yo ya soy parte del inventario así que cuenten conmigo casi nada lo del ojo está Julio acá podemos pedir no puede ser que Julio no nos regale algo para mi fue realmente muy estoy muy contento de haber participado y quisiera bueno con respecto a las carreras digamos en la Argentina la carrera de relaciones de trabajo empezó en la UBA en el año 1984 me tocó a mí hacer el programa para constituirla y luego sirvió de modelo para la universidad del nordeste y actualmente la universidad Jauretche y en la universidad de Moreno quiere decir que hay cuatro universidades donde esa carrera se dicta y lo más importante que es en varias de esas universidades la carrera donde el número de inscriptos crece más que las otras si crece más que la de economía crece más que la de administración o lo que fuera porque bueno primero el contexto argentino hace que los temas laborales sean un tema de interés y que hay realmente mucha gente y la ventaja es que mientras que en todas las carreras universitarias normalmente en la argentina un tercio o 50% de los estudiantes trabajan para costearse los estudios pero en cualquier profesión la mayor parte de los estudiantes de relaciones de trabajo antes de graduarse ya trabajan en la profesión quiere decir que hay una necesidad y que la formación es valiosa y como dijo también usted en las universidades privadas se llama recursos humanos o administración de personal alguna más sofisticada para quedar bien con los especialistas norteamericanos le llaman la gestión del talento es una especie de eufemismo de alguna manera pero demuestra un poco la orientación bueno la otra cosa es que me pareció muy buena el modelo que usted presentó digamos me hubiera gustado dos cosas bueno uno usted presentó como dos esquemas de los gráficos pero los presentó por separado y lo bueno sería integrar esos dos gráficos digamos integrarlos no porque si no es como dos mundos y no es un mundo digamos nosotros somos cartesianos entonces dividir para dividir para unir hagamos división para unir bueno y la otra cosa es que yo diría que desde bueno hay el tema de la economía del trabajo y de las relaciones de trabajo hay teóricos que han estudiado este tema bueno los más clásicos empezaron los norteamericanos con el industrial relation system y luego los europeos le dieron un enfoque un poco más completo del punto de vista que no es solamente un enfoque de economistas del trabajo sino que introducen la sociología la psicología lo que fuera y sobre todo bueno que yo más conozco es en Francia básicamente se crearon los institutos de ciencias sociales del trabajo donde tiene la particularidad de que la mitad del presupuesto lo pone el ministerio de trabajo la otra mitad del presupuesto lo pone el ministerio de educación y entonces se hacen cursos de capacitación y donde el 50% del poder de decisión del consejo académico son docentes de la universidad y el otro 50% son docentes pero que son van en representación de los sindicatos esta es un poco una experiencia que comenzó después de la después de la segunda guerra después de la segunda guerra mundial y bueno y todavía dura y hay como ocho o nueve universidades francesas que tienen esta figura y después con respecto al modelo yo diría que me encantó y bueno por eso quisiera saber cómo usted superpone estos dos gráficos pero yo diría un complemento si me permite bueno primero que falta la dimensión histórica es decir que esto cambia esto cambia es decir la historia podíamos en distintos periodos de la historia tendríamos distintos modelos distintos modelos uno segundo que digamos el contexto influye mucho es decir el contexto económico macroeconómico bueno es un periodo de crecimiento esto funciona de una manera en un contexto de crisis funciona de otra manera y la macroeconomía condiciona totalmente el funcionamiento de estos sistemas de relaciones de trabajo y digamos la otra cosa es que bueno pero ya espero que se tome bien ¿no? que digamos todo esto lo estamos viendo digamos dentro de un modo de desarrollo es un modo de producción capitalista que desde mediados de los 70 toma la versión que le llaman todos modelo de desarrollo capitalismo neoliberal porque puede haber varios capitalismos ¿no? entonces el problema es que en ese régimen de producción ese modo de desarrollo en este modo de desarrollo digamos el poder es desigual de modo que en este sistema de relaciones de trabajo no todos tienen igual poder y que digamos por ahora todo queda claro de que los empresarios tienen un mayor poder porque incluso la legislación del trabajo dictamina que es el empresario el que tiene el poder de decisión para organizar el trabajo y asignar las tareas a las personas a cambio del salario hay una especie de intercambio ¿no? hay una especie de subordinación consentida es decir trabajadores conscientes en ser asalariados a cambio del salario pero de entrada no más hay una relación de poder y de dependencia que es muy fuerte de modo que todo esto hace que el marco de la negociación dentro de las relaciones de trabajo de entrada no más hay una una diferencia de poder hay una desigualdad de poder y donde eso es lo que explica que finalmente y sobre todo ahora con este modo de desarrollo neoliberal capitalista neoliberal los trabajadores y los sindicatos están a la defensiva es como bueno perdieron no creo que hayan perdido la guerra pero la batalla la perdieron y están en una situación de subordinación de dependencia y a la defensiva digamos los empresarios tienen iniciativa y los sindicatos reaccionan tarde es decir que hay toda una serie de nuevas formas de organizar el trabajo que los empresarios pusieron en marcha las reformas laborales digamos la flexibilidad cambios en las relaciones de trabajo el sistema ya no digamos el pago según el tiempo los empresarios quisieran que el pago sea según el cumplimiento de objetivos o de alguna manera la productividad bueno pero los sindicatos digamos han quedado digamos por el hecho de la forma en que adoptó el modo de desarrollo capitalista ahora el desempleo juega un papel muy importante la desigualdad aumentó la desigualdad aumentó y los salarios reales han caído en todos los países del mundo respecto de los años mediados de los años 70 de modo que están en una situación de desigualdad y digamos pero no solamente de fuerza sino que hasta ahora los patrones tienen la iniciativa y los sindicatos reaccionan pero tarde y por lo tanto esa desigualdad digamos se mantiene y la iniciativa la tienen los empresarios y con frecuencia las personas que son licenciadas en relaciones de trabajo bueno tienen una situación de subordinación y el marco de libertad que tienen es muy reducido y a veces los digamos juegan un papel muy importante como usted bien dijo los abogados laboralistas porque bueno digamos son los que hacen las leyes las reglamentan y asesoran a los empresarios de todas las triquiñuelas que puede haber para adoptar decisiones que le dejen siempre la autonomía al empresario de modo que esto es porque el contexto económico es importante y la relación de poder dentro del capitalismo está claro que la tienen los patrones de modo que todo eso es importante y bueno para aquellos que en la universidad somos docentes de las carreras de relaciones de trabajo lo que fuera es importante estar presente ahí para dar una orientación de alguna manera para que las propuestas que hagan evidentemente traten de conservar la vida de la empresa porque si quiebra la empresa hay desempleo pero que al mismo tiempo mejorar las relaciones de trabajo darle más participación a los trabajadores eso no contribuye a la quiebra de la empresa sino que permitiría mejorar la productividad mejorar la calidad innovar dentro de la empresa y eso haría que las empresas fueran más competitivas de modo que hay un campo de reflexión ahí impresionante y una tarea muy fuerte para que los graduados de relaciones de trabajo o los abogados laboralistas con los cuales trabajamos mucho puedan hacer propuestas que al mismo tiempo preserven la vida de la empresa la haga más competitiva pero que eso sea con la participación de los asalariados y reconociendo el poder de los de los sindicatos de alguna manera para que contribuyan y no obstaculicen la marcha de la empresa de modo que el modelo que usted presentó me parece que es muy muy bueno yo leía esas esas observaciones y creo que muchos de los compañeros que pusieron tienen ideas muy interesantes que nos pueden ayudar a seguir reflexionando sobre este tema de modo que le agradezco mucho su presentación Gracias Julio a usted por su participación está aquí Valeria que seguramente tomó nota y ya tenés cuatro seminarios más Valeria o sea que aquí hasta fines del 2021 yo creo que estamos cubiertos sos la anfitriona que ha quedado Luis me parece que ha tenido que irse para algún lado así que te queda el cierre bueno agradecerte tu exposición agradecer a todos y a todas las participantes que se quedaron hasta ahora que la verdad que fue un tirón bastante largo pero muy potente y con esto que trae ahora el profesor Julio la verdad es que me surgen muchas ideas sobre armar nuevas actividades y convocarte Leonardo y también a Julio y a otros actores que nada de parte del grupo de investigación POTI Gobierno Organizacional y de Semillero Interdisciplinario sobre la orientación de trabajo de la Udurar realmente este tipo de actividades son muy nutritivas y bueno quedé contenta espero que vos también Leonardo que te haya gustado que te haya sentido cómodo y yo para terminar de quedar contento lo que les pediría a todos es que se desmuteen que se desilencien porque esta cuestión del silenciamiento es un dispositivo muy antipático así que aunque sea al final por favor habiliten sus micrófonos y nos despedimos todos juntos expresando de viva voz que nos estamos despidiendo y que queremos volver a encontrarnos porque el tema que nos provoca es interesante más allá de las limitaciones del expositor muchas gracias a todos Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Que pasen bien Chao 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 Valeria tiene ahora la responsabilidad de hacernos propuestas ¿Cómo no profesor? Sobre temas que podríamos aprovechando la pandemia y el Zoom de alguna manera es interesante que el Zoom era una pequeña empresa de gente que había salido de la empresa Cisco y que de alguna manera en muy pocos años se ha convertido en una de las empresas más potentes del mundo y donde las tasas de ganancia han crecido fenomenalmente y ustedes saben que un cambio de este modo de desarrollo capitalista neoliberal es que digamos hasta mediados de los 70 las empresas más grandes del mundo eran todas industriales General Motor la ITT no sé cuándo y en la actualidad las empresas más grandes del mundo son la Google Amazon Facebook y una China Apple no se está olvidando de Apple Apple bueno entonces ninguna de esas es industrial y lo importante es ese capitalismo cognitivo porque básicamente son todos bienes inmateriales de modo que es un cambio impresionante del capitalismo y es ahí donde las tasas de ganancias son más elevadas si ustedes miran yo tengo un hijo que se ocupa de la parte financiera yo les tengo que pedir disculpas pero es una actividad que sucede y perdón Julio pero yo me tengo que decir por favor chau muchas gracias muchas gracias nos vemos gracias Leonardo gracias 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 Gracias.